Qué hermosa es esa casa donde algunos nacimos, solar de los ancestros y también de los hijos, donde cada vivencia emula nuestros sueños, allá ha habido alegrías, tristezas y un gran abrigo. Hoy volví a recorrerla sin afán, palmo a palmo, visité sus jardines, patios y habitaciones, cada rincón no hay duda retrata mis recuerdos, vi el mar y las montañas en todos sus balcones. Es una casa grande, diversa y colorida, tiene palmas de cera, orquídeas también rosas, o cobos, crisantemos, cámbulos y astromelias, un jardín rebosante y tan lleno de vida, que flores de otras casas se muestran muy celosas. La casa está ubicada en la mejor esquina, y hay 32 ventanas todas bien construidas, como una bendición tiene todos los climas, y un paisaje que el mundo entero envidiaría. Al abrir la primera, había un niño y a un arriero, con su carga de sueños, anhelos e ilusiones. Vi a una matrona, una hacha, un minero, un silletero, un carriel que guardaba todas las esperanzas. Era Antioquia la hidalga, con todos sus blasones. Una nueva ventana abrí, con gran sorpresa, oí el trueno y el grito digno de un comunero. Galán, Beltrán, Berbeo, Gutiérrez, Caballero, sus vidas a la patria por todos ofrecieron. El alma en Santander, se templó en el acero. Solo abrí otra ventana, y escuché un gran murmullo. Aires de libertad llegaron a mi rostro. El altar de la patria, pude ver con orgullo. Boyacá a tu grandeza, humilde yo me postro. Los llanos orientales aparecen de pronto, lanceros de cotizas, de lazo y de sombrero. El alma del llanero tiene aire de joropo, arpa cuatro y capachos, animan el coleo. Aroma de café entró como una brisa, de una tierra encantada digna del paraíso. Un pueblo que valiente surgió de las cenizas, una obra de arte, sin discusión, Dios hizo. Un espeso follaje surgió en otra ventana, un río que caudaloso fluye imponente y fiero. Pulmón que compartimos con naciones hermanas, Amazonas labrado con manos de alfarero. Al norte hay varias perlas y cada cual más bella. Sus costas y murallas resistieron asedios. Cesar, Sucre, Bolívar, Guajira, Magdalena. Con Atlántico y Córdoba siete hermosas estrellas. Pueblo que con su lucha reventó las cadenas. La siguiente ventana mostraba un río impetuoso, por cuyas venas corre la historia de esta tierra. Con desiertos, montañas, nevados majestuosos. Es del Tolima Grande, el río Magdalena. El dulce de esta tierra se vio en la otra ventana, que entre cañaduzales construyó su grandeza. La fuerza y la pujanza a su gente engalana. Todo aquí es alegría, no hay tiempo a la tristeza. La magia del Caribe San Andrés se apodera. Sitiada eternamente por aguas cristalinas. Azul del mar y el cielo pintaron la bandera. Y el sol de eternos rayos desde el alba ilumina. Pacífico te llaman, pero sufres violencia. En deuda están contigo, me asombra tu belleza. Tu raza altiva es prueba de honor y resistencia. Tú eres el futuro, serás la gran sorpresa. Monserrate vigila la hermosa capital, donde todos encuentran una oportunidad. Tu sabana fecunda, tu historia, tu heredad. Sembraste aquí en tu suelo, la ansiada libertad. La casa es como el alma, llena de sentimientos. Y en ella hemos vivido los mejores momentos. Orgullo patrio siento por aquí haber nacido. Gracias al Dios del cielo, por hacerme tu hijo. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.